Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta. Muy buenas tardes Venezuela, hoy en nuestro programa Notiveca estaremos hablando sobre el evento más esperado del año, el salón de la moda que se estará realizando este 15 de febrero en las instalaciones del centro comercial City Market. Así es Ismar, este evento presenta una estrategia innovadora que busca ocurrir las necesidades del mercado de la moda, en lo cual diseñadores, modelos, orfebres y estilistas tienen la oportunidad de exhibir sus piezas o trabajos. El salón de la moda es un desfile de glamour y fashion, es organizado por la academia y la agencia de modelaje Belán Cazar, durante años los eventos en Venezuela han funcionado como promoción y entretenimiento. Como ven, este evento es la tercera edición y es ser y será mejor que los anteriores. El cineado recogado será donado a la fundación Amigos del Niño con Cáncer. Claro, por eso nuestra academia realiza este tipo de eventos todos los años. En este evento contaremos con la participación de aproximadamente 200 modelos y también con algunos de nuestros artistas y diseñadores de Venezuela venezolanos. Bueno mi querido público, esto es todo por hoy del programa, pero recuerden, nos pueden contestar por las redes sociales, Twitter o Instagram. Arroba Belán Cazar, gracias. Visítanos www.belancazar.com